Mira que grandotes están los hijos de Shakira y Gerard Piqué. Los retoños de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué están gigantes. Durante la reciente celebración del título de la Copa del Rey ganada por el Barcelona, Milan y Sasa se robaron todas las miradas. ¿A quién se parecen más? ¿A su mami o a su papi? Dale una mirada a las fotografías. Otra copa para la colección. El Barcelona sumó otro título a su extensa lista de triunfos luego de vencer 5-0 al Sevilla en la final de la Copa del Rey y el festejo fue en grande en el campo del Atlético de Madrid. Su majestad. Por supuesto y como es tradición, el rey Felipe de España fue el invitado de honor y encargado de entregar el preciado trofeo a los ganadores de la jornada. Grandes aficionados. Pero los retoños de Shakira y Gerard Piqué también fueron grandes protagonistas. Así vivieron Milan y Sasa el intenso partido desde el palco junto a su mami y sus abuelas. Todo un campeón. Al término del juego y como es habitual, los pequeños bajaron al terreno de juego para festejar junto a su papá. Felicidad total de Sasa. Un momento lleno de alegría y sonrisas por montón. ¿Por qué esa cara Gerard? ¿Puede ser porque Shakira no bajó para celebrar de cerca con su familia? Lionel y Antonella. Otras parejas de los jugadores sí estuvieron presentes en la celebración, pero Shakira decidió ver todo desde el palco. A la distancia. Aún así, el jugador no dudó en enviarle todo su cariño a la cantante colombiana. Hola mami. Un saludo de Gerard y Sasa para Shakira. Derritiéndose de amor. Desde luego todo el amor de su familia llegó hasta el rincón del estadio en el que estaba la superestrella de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!